Daniel, por todo es parte, no te detengas y sigues tu función De que en la vida hay diversos en la fe Cuando tú estás a mi lado, siento una pena Cuando tú estás a mi lado, cuando tú estás a mi lado, todo es mi triste Quienes que sin ti no puedo estar, siento que solo mi amor Quienes que sin ti no puedo estar, siento que solo mi amor Y así nuestra casa no es la misma, siento la cama Nunca hay un tío que me mata, la sala, la cocina, la terraza Todo parece, te uso para hacer un cuento de atas Y eso me dice que nunca te separes de mi lado Y eso me dice que nunca te separes de mi lado Ay, qué mujer, que bella, tierna y buena, yo la amo Ay, qué mujer, que bella, tierna y buena, yo la quiero Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia Ella vive convencida de que todo puede hacer Porque es que bonita, se cree la bonita mujer O no en nada piensa, cualquier cosa de creer Es muy peligroso, la verdad es conocer Porque es que interesa Puedes ser muy traicionera, te hace más que deja Si tú no le das nada, el amor no le interesa Ni las cosas del alma Es un grande de pieza Pero nada en la cabeza El amor no le interesa Ni las cosas del alma Incluye cinta de hermosa Es fácil encontrarla Porque eres así Cabecita hueca Porque eres feliz Cabecita hueca